Hoy le toca guía al deck Pendulum Magician, que si no lo saben recibió bastante soporte con las nuevas cartas Supreme King que pues ahorita no tengo ninguna en mano, pero voy a tener acceso a ese motor y bueno, este es un deck de combo que no tiene combos de una sola carta, lo cual suena muy extraño pero es un deck que sus combos de dos cartas son demasiado potentes ya que te dejan bastante follow up en mano te dejan negaciones en campo, negaciones en la zona de magias y trampas así que tiene bastantes capas con las cuales el oponente va a tener que lidiar y también este deck funciona en dos partes, vas a necesitar acceso al motor Magician, que pues el Joker te lo puede dar y acceso al motor de los Reyes Supremos, que pues bueno, la Dragon Shrine te puede llevar a ellos pero tenemos bastantes cartas que también te pueden ayudar a llegar a ellos y bien, aquí con esta mano la mejor forma de hacer el combo es empezar con la Dragon Shrine ya que te puede mandar al Dark Worm y el Dark Worm si no controlas monos, se invoca por sus huevos, ¿no? se invoca, efecto de Dark Worm, te va a traer otro Rey Supremo, en este caso nos vamos a traer la carta nueva que es el Gate Magician y aquí lo que podemos hacer es normal, el Joker, efecto de Joker él te da acceso a tu parte Magician del deck aquí ya tenemos un Iris en mano, pero normalmente te vas a querer traer al Iris, así que lo vamos a buscar y aquí vas a hacer Electromite, si ya han jugado decks de Pendulo antes, saben que Electromite es una carta super buena y normalmente lo que va a mandar va a ser el Astograph, así que aquí mandamos Astograph, perfecto aquí vamos a utilizar al Iris Magician que buscamos con el Joker y lo vamos a reventar con Electromite vamos a reventarlo, nos traemos al Astograph vamos a activar efectos de todos, vamos a hacer Electromite para robar Magician para buscar y Sorcerer para invocarse y buscar también ok, vamos a invocar al Sorcerer vamos a hacer efecto, vamos a buscar una copia del Iris Magician y vamos a traernos una copia del Pendulum Graf vamos a tener un Robo Extra, otra Calvai, ok vamos a activar la Pendulum Graf porque si una carta Pendulo pues deja campo o es destruida puedes agregar un Pendulo de tu deck aquí lo que sigue es que vamos a hacer este mono, verdad, primero creo que sí, no, no, no primero vamos a hacer esto, esto te recupera al Sorcerer así que vamos a hacer eso Skylexi de Pendulum, efecto nos va a recuperar una del Extra Deck recuperamos a este aquí vamos a hacer efecto de esta cosa efecto, se va a reventar se trae la Dona efecto, como una carta dejó campo pues vamos a buscar otro Pendulo como una carta fue destruida Astograph se puede invocar ok, cae Astograph vamos a agregar una carta vamos a agregar otra copia de él ya que esta carta es básicamente el circular de los Pendulos ya que tiene bastantes efectos y todos son útiles y aquí el efecto de la magia es que nos trae otro Magician vamos a traernos a la Harmonizing ok, aquí ahora como tenemos un Supreme King en la zona de Pendulo vamos a poder activar el efecto de este desde la mano él manda una carta de Extra Deck y se invoca o sea, es como un circular por así decirlo lástima que pues esta carta no tiene efecto chido en cementerio pero la jugamos porque en dado caso que la necesitemos la podemos bajar porque nada más te pide dos Pendulos de level 7 y creo que destruye dos o algo así aquí pues vamos a hacer efecto de el Magician para buscar la magia y la magia la podemos utilizar para buscar cualquier carta de los Supreme King aquí como tenemos al Iris lo vamos a poder poner de escala y nuestro Exide Pendulum va a poder revivir bueno, no revivir sino invocar del cementerio o del Extra Deck ok, vamos a invocar cualquiera la verdad da igual ah no, mentira invoca de la mano ok, creí que invocaba del Extra Deck pero bueno, da igual honestamente da igual ok aquí pues vamos a hacer Apolusa de 4 1, 2, 3 y 4 si se han dado cuenta no hemos utilizado la invocación de Péndulo por esto porque la vamos a utilizar con las 3 flechas de Apolusa aquí pues vamos a hacer Péndulo vamos a querer invocar dos Level 7 la Harmo y uno que dé totalmente igual aquí vamos a traernos dos Level 7 es un bueno, creo que el nivel del otro también da igual pero bueno por si las dudas tráiganse un Level 4 ok aquí me traigo al Level 4 aquí la Harmo aquí puede invocar otro de la mano pero no lo hice porque Harmo cuando es invocada por Péndulo se trae uno del Deck nos queremos traer exactamente al Off Dragon ¿por qué? porque es nivel 6 entonces aquí podemos hacer Barón aquí cae nuestra Barón aquí vamos a hacer a la fusión utilizando este y este vamos a Jarra por acá y por qué queremos hacer eso porque esto copia el efecto de un monstruo en cementerio o campo vamos a copiar el efecto de Electromade otra vez para activarlo vamos a destruir nuestro Double Iris Magician vamos a traernos a el Sorcerer otra vez a la mano porque les digo no es una vez por turno efecto del Iris te va a buscar una Magio Trampa y efecto del Sorcerer se va a invocar aparte creo que ya nos deshicimos de todos los Iris entonces no sé si aquí vamos a buscar pero si si hay Targets vamos a poder buscar ok si se puede así se puede porque puede buscar de los que haya destruido ok aquí vamos a traernos la Trampa que es la que falta y ya casi terminamos el combo lo único que queda es hacer Exis con estos dos son dos monos de level 7 podemos hacer al Odice Absolute Dragon que cuando él se va a Cementerio te invoca un Odice del Extra Deck vamos a hacer IP con la fusión y con este ya que ya activaron sus efectos ahora efecto del Exis en Cementerio se va a traer una fusión nos traemos al Vortex y el Vortex es también una Omni Negación regresando cartas Péndulos del Extra Deck al Deck así que tenemos una pulsa de cuatro materiales un IP que puede utilizar cualquiera de estos cuando ya se gasta en su Negación para hacer ya sea SP, Diosa, etc también tenemos Negación de Barón a la Negación de Lodice tenemos esto que si un Péndulo se va vamos a recuperar una carta tenemos nuestra Pendulum Graph por aquí para poder volarle otra carta al oponente y solamente necesitaríamos tener un ¿cómo se llama? un Magician en la zona Extra que aquí pues tenemos el Magician y aquí en el Combo creo que la regué sí, la regué o sea, honestamente se me fue la onda lo que debí hacer fue activar Wings of Light para buscar cualquier cualquier dragón probablemente este porque este te recupera otro Supreme King cuando lo invocas y cuando utilicé el efecto de tonta de esta si quieren regresen el video pero cuando utilicé el efecto de esta invoqué un Magician de la mano que fue el Iris ahí lo que debí haber hecho fue activar la magia buscó este invocó a este señor este señor pues va a agregar otro a la mano y si hubiera hecho eso ahorita tendría un Supreme King en la mano y el Iris también en la mano y pues este Magician ahorita sería el Iris y pues ya nada más era la única observación del combo pero pues bueno este es el combo más general como pueden ver es de dos cartas pero termina ser un campo prácticamente impasable ahorita les voy a mostrar la lista y después duelos que tuve en el evento del mundial para que vean cómo se mueve el deck bien esta es la lista he visto que hay listas que no bueno que juegan una copia de la Wings of Light o dos dos me parece bien o sea si quieren jugar dos si no quieren craftear dos me parece bien una me parece muy poco ya que si la puedes buscar con el Game Magician y de hecho lo vas a hacer varias veces pero les digo este deck necesitas de a huevo ver el motor Supreme King entonces siento que entre más copias tengas de cartas del motor pues mejor también otra opción interesante es la Duellis Alliance cuando estaba testeando este deck vi que a veces no veía el motor Magician porque las cartas buscadoras de ese motor prácticamente nada más son el Joker y el Iris que es la que quieres buscar entonces seis lo cual me parecía muy poco para los combos que les digo necesitas dos cartas así que agregué la Duellis Alliance que pues bueno te busca el Iris Magician así que son dos buscadores extras pero son opciones que pueden cortar para meter más Hand Traps si les gusta si así lo quieren y pues bueno vamos a hablar acerca de la lista estamos jugando tres Maxi tres Ash Van de Cajón estamos jugando un Ibiru porque este deck pues juega la Crossout solamente dos del Wisdom y Magician esta carta antes la llevabas a tres en la versión de Pendulum Magician pero con las nuevas cartas a Supreme King no es tan necesario llevarlo a tres tres del Joker porque es tu única normal summon buena y es el buscador del Iris dos de la Harmonizing que también es muy buena tres del Iris Magician la mejor carta del deck bueno del deck del Motor Magician dos Dark Worm en realidad tenemos bastantes copias de Dark Worm porque tenemos tres copias del Shrine y la Foolish Burial pero pues bueno dos también está bien uno del Dorado que lo pueden buscar ya les digo el Off Dragon que lo jugamos más que nada porque es nivel 6 es lo que nos va a dejar hacer Varoun una copia del Sorcerer que lo van a invocar lo van a invocar de dos a tres veces por combo una Donna tres del nuevo Supreme King super bueno ese les digo es el Pendulum Circular una Foolish Burial a tres de la Dragon Shrine para tener acceso al Dark Worm sin necesidad de hacerle normal dos Dueless Alliance para buscar una copia de la magia continua que la vamos a buscar dos Calva y Crossout para protegernos de Hand Traps ya les digo tres copias de Wings of Light que si no la quieren craftear no la crafteen con una se puede jugar pero tres me parece bien porque les digo entre más cartas que les den acceso a los Reyes Supremos mejor a Imperm para que sea Hand Trap y Target de la Crossout y la última trampa la Pendulum Graf para tener las dos búsquedas con el Iris el Extra Deck está estándar la verdad creo que tiene muy poquitos Flex Spots pero pues me parece que está bien armado estamos jugando al Oda Ice Vortex Dragon la negación la van a bajar todos los juegos el Supreme King para copiar el efecto del Electrumite Borre Savage negación genérica Baron de Flur negación genérica Tapir en caso de que les hagan Maxi o que les tiren muchas Hand Traps siempre pueden terminar en Tapir y pues mamó el Absolute Dragon que ya se lo saben es para sacar a la fusión el Oda Ice que lo van a utilizar como costo del circular de los Péndulo esta carta les digo la pueden invocar y también es buena y si bajan a Off Dragon con efecto porque si lo bajan con Harmonizing va a estar negado pero si lo bajan con efecto van a poder recuperar a Stexis al Extra Deck lo cual es muy bueno luego Electrumite la mejor carta del Extra Deck IP a Billion de Pendulum es también para combos donde te tiran muchas Hand Traps si estés muy jodido y todavía no hayas utilizado la invocación de Péndulo pero es bueno o sea no es obligatoria pero es buena también hay combos donde puedes no gastarte la invocación Péndulo en Apolusa en las 3 flechas y hacer la invocación Péndulo con Billion de Pendulum pero pues les digo son rutas que varían depende de la mano igual tenerlo una copia está bien es buscador y pues bueno que más quieran es como una Electrumite chafita luego SP para invocarla con IP Exide Pendulum que es una carta súper buena Apolusa ya se la saben 3 flechas te ayuda a hacer Péndulo de manera muy explosiva Access Code para cerrar juegos y Godes para quitarte cartas molestas y bien esa fue la lista ya tengo repeticiones así que pues vamos directo a verlas son repeticiones en el evento les digo y pues nada más son 3 pero en las 3 se va a ver cómo funciona el deck de hecho esta repetición es graciosa porque literalmente hago el combo que les enseñé en en cómo se dice en la demostración y el oponente me interrumpe para nada pero igual puede lidiar con mi campo aquí empecé con la Dragon Shrine ya tengo el Iris Magician así que pues no hay necesidad de llegar al Joker y pues el combo aquí es diferente les digo aquí como no tengo al Joker pues me fui directo para hacer el el Gate Zero y poder hacer efecto del Supreme King del Supreme King para no gastarme el normal al hacer Electrumite pero igual vamos a terminar en exactamente lo mismo aquí Electrumite Electrumite para reventar al Iris aquí pues ya se sabe la jugada vamos a activar el efecto de los 3 buscamos un Iris buscamos la magia continua hacemos Exceed de Pendulum efecto de Exceed de Pendulum nos tenemos al Sorcerer Iris Magician otra vez aquí ya me gasto el normal y esta carta les digo cuando se invoca te recupera un Rey Supremo recuperamos otra vez al Supreme King Gate Magician aquí hacemos Apolusa de solamente dos pero no hay tanto drama porque o sea vamos a terminar en bastantes negaciones de todas formas aquí como no pudimos buscar a Harmo pues no pudimos hacer la varón con Harmo y el Off Dragon pero robamos Off Dragon que honestamente es más o menos un Brick pero les digo si lo roban no hay tanto drama porque el más un level 4 pues bueno haces varón de Flur aquí hacemos el Starving Venom Starving Venom copia el efecto Electrumite otra vez vamos a hacer el efecto de Sorcerer y del Iris nos tenemos el Pendulum Graf nos tenemos otra copia de Iris hacemos Mascarena efecto del Absolute Dragon hacemos la fusión y otra vez el campo muy similar en lugar de Apo de 4 materiales nada más fue de 2 pero igual tenemos dos negaciones ahí otra por Vortex otra por Varón la IP Mascarena y la Trampa más cartas para seguir en el siguiente turno aquí el oponente no se rindió porque vámonos Dark Ruler No More ok tal vez no lo vieron aquí está Dark Ruler No More si no lo saben esta carta niega todos los efectos de los monstruos que está en boca arriba y no se le puede responder entonces ahorita mi campo no hace nada el oponente está jugando Cash Tira avió con el carrito el carrito le da acceso a la magia de campo como tengo la trampa de los Péndulo pues me puedo defender un poco pero el oponente obviamente sabe jugar y también abrió con la Cash Tira Beard así que pues bueno Cash Tira Beard se trae la Teosis Teosis le invoca el Fenrir aquí tiene full combo Cash Tira hace la pelotita cae el Rise Heart Rise Heart activa obviamente me va a bloquear la zona de Péndulo se trae a la Rise Heart ahora todas las cartas se van a ir removidas y él se pone materiales ok y pues bueno dentro de lo malo bueno dentro de lo bueno es que esto todavía no tiene tres materiales así que todavía no me puede remover algo y aparte voy a utilizar la Big Bang para invocarle uno de los materiales ok ahora tiene tres yo pongo una carta en mi escala él obviamente va a quitar los materiales para removerla pero como esta carta tiene Magician en el nombre yo puedo utilizar la Pendulum Graph para encadenarla y romper su Rise Heart aquí él me remueve tres de cementerio ok ya son cartas que probablemente no iba a poder utilizar y aquí yo tenía diez segundos en el reloj honestamente probablemente aquí le pude haber hecho OTK pero como tenía muy poquito tiempo lo único que hice fue resolver mis efectos batalla pum te pego y ya vámonos así nos vamos a quedar no pude bajar nada del extra deck pude por lo menos haber dejado si les digo o sea con el access code probablemente si lo mataba pero mínimo un tapir o un SP pero les digo no me dio tiempo igual no es tan necesario porque la Pendulum Graph es una cartaza que si el oponente de alguna forma protege sus cartas da igual porque esta carta siempre se va a llevar una carta del oponente siempre 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 ok aquí el oponente tiene maxi pero ya da igual tiene 2-3 de vida así que solamente hago normal batalla pum le pego pum le pegamos y ya se acaba entonces nos hicieron dark ruler no more da totalmente igual el deck tiene o sea en el combo te genera bastante follow up para el siguiente turno y los cuerpos que dejas tienen como 2000-3000 de defensa así que es difícil que te maten así que está muy potente muy potente porque no te van a poder matar y pues vas a tener cartas para jugar el siguiente turno siguiente repetición vamos primero pero nuestra mano es una cacota la verdad o sea esta mano se muere con una interacción y como mi única interacción en turno del oponente es Ash pues no voy a hacerle calvay al Ash del oponente así que pues bueno vamos a pasar el oponente ah ya recuerdo esta partida el oponente está jugando Horus una tech muy rancia utilizar los thunder dragon como descarta gratis pero bueno si funciona no 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 hay no hay falla aquí el oponente está jugando un motor Horus muy muy extenso está jugando los cuatro nombres batalla con una carta se destruyó sorcerer se puede invocar y te busca otra copia de dark worm así que pues te da follow up también y aquí el oponente no se quiso arriesgar y deja una negación deja al galaxy ice que niega monos ok aquí robamos uno de los mejores draus que era el iris magician ya que es un magician así que va a poder activar el efecto del wisdom eye y al ser escala alta pues también es muy bueno porque nos podemos traer una escala baja con el wisdom y aparte como es iris si lo reventamos vamos a poder hacer cosas y aquí el oponente niega al dark worm nos traemos una escala baja la escala baja es el rey supremo el rey supremo se trae a el gate zero y como tenemos 0 y 8 hacemos pendulo hacemos pendulo a la ash que no utilizamos el turno pasado y nos traemos las wings of light wings of light se trae una copia del circular hacemos baron directamente efecto mandamos una aquí me quiero deshacer del happy de una vez en caso de que tenga alguna carta que me pueda afectar y le tenga que negar con la baron aquí hacemos electromite electromite pues va a hacer el efecto de los tres de sorcerer iris y del mismo nos traemos exit de pendulum efecto de exit recupera sorcerer aquí muy importante la exit de pendulum se trae al double iris magician y el efecto del iris magician es que lo puedes reventar para que una de tus cartas spellcaster dark haga el doble de daño eso eso va totalmente igual lo importante es que se destruye el mismo y como se destruye el mismo va a activar al sorcerer el sorcerer cae buscamos la trampa que nos falta buscamos a la harmo y hicimos pendulo entonces harmo no va a hacer nada pero ya es jugado para el siguiente turno hacemos access codia como quiera era el juego entonces no tuvimos un turno abrimos mal y como quiera nos pudimos recuperar de manera muy fácil y bueno último duelo último duelo que vamos a ver sobre este deck ok esta mano esta mano es horrible esta mano literalmente es horrible porque tenemos nada de motor y el magician que tenemos es brick ya que normalmente lo quieres invocar con la harmo y vamos contra un deck meta que es fire king fire king con obviamente los snake eyes aquí le vamos a hacer ash al volcán nos hace cross out destruye un avatar para traerse el garunix ahí se la vamos a hacer maxi ok tenemos un robo el robo tampoco es lo más genial del mundo porque la harmo les digo es para sacar al off dragon del deck pero tenemos otra vez double iris magician del tope así que estamos bien efecto de harmo se va a traer otra nos traemos al wisdom eye hacemos electrumite ya se lo saben efecto electrumite va a tirar al sorcerer mentira le hacen impermanencia pero todavía no se acaba porque off dragon puede recuperar un péndulo a la mano del extra deck así que recuperamos a harmo normal harmo harmo como es oscuridad como es oscuridad y es spellcaster va a poder activar al double iris así que iris nos va a traer una magia trampa nos trae la magia eso está negado por impermanencia no pasa nada hacemos exit de pendulum vamos a hacer efecto del pendulum graph para buscar y efecto para recuperar a una del extra deck vamos a recuperar el iris esto nos trae al wisdom eye vamos a activar el efecto de wisdom eye se va a reemplazar por otro iris efecto invocamos un iris de la mano efecto del iris de la zona de péndulo se trae la trampa se destruye hacemos un access code y este access code pues va a poder limpiar el campo del oponente quitamos una para reventar la magia quitamos otra para reventar el campo el campo si se revienta va a destruir todos los monos vamos a pegar y pues bueno tenemos dos calvay que son muy buenas contra ese deck tenemos la trampa que va a poder mandar al off dragon y aparte si el off dragon se va la magia nos va a agregar una carta péndulo para poder jugar en el turno siguiente así que aquí el oponente es el incuribo vamos a hacerle calvay y como sé que una de sus cartas en mano es la original pues me voy a deshacer del incuribo para que no tenga nada que mandar efecta la pendulum graph y ya es juego 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 y pues bueno es un deck de combo que les digo no tiene combos de una carta lo cual tiende a ser malo pero lo compensa porque les digo sus combos de dos cartas son tremendamente estúpidos o sea ya vieron que con solamente dos cartas puedes dejar bastantes negaciones bastantes omni negaciones que son las más fuertes del juego y aparte follow up para el siguiente turno entonces pues bueno es un deck muy bueno me gustó la verdad ah honestamente tiene más más esperanzas del supreme king gate magician porque eso de mandar como costo bueno no sé si es costo pero bueno eso de mandar para invocarse tiende a ser muy fuerte pero lastimosamente las cartas péndulo no activan en cementerio entonces si en algún futuro les dan alguna carta de extra deck que active en cementerio pues bueno este es un deck que va a agarrar bastante poder y pues bueno les digo la lista la pueden cambiar pueden jugar solamente una copia de estas pueden meter gamas porque varias interacciones de este deck son a campo vacío así que pues hay bastante espacio para mejorar este deck a su gusto para para jugarlo a su playstyle y pues bueno nada más si llegaron hasta aquí les quiero agradecer bastante espero que la guía les haya sido muy útil les haya ayudado la información y pues nada más nos vemos en el siguiente video chau chau ah también les voy a ser sincero me gasté todos los recursos en armar este deck porque no tiene electrum no tenía la billón de pendulum tampoco tenía el sorcerer así que mis ur se fueron aquí no sé si tenga material para hacer un deck nuevo pero pues bueno ahí vemos sobre que otro deck les traigo guía así que ya nos vemos en el siguiente video chau chau